Para terminar vamos a dibujar una función polinómica de grado 3 y vamos a calcular su crecimiento y su decrecimiento y concavidad y convexidad ¿habéis dado o no? ¿No? Bien. A ver, me he inventado así en un momento esta función. f de x igual a 2x cubo más 6x cuadrado menos 18x. Ustedes pueden hacer dominios todo R, los límites no interesan mucho así que yo voy a lo gordo. Lo gordo es la derivada y el crecimiento y el decrecimiento. La derivada sería 6x cuadrado más 12x menos 18 ¿vale? Y ahora tengo que ver cuándo vale 0 porque esos son los máximos y los mínimos de la función. Solo tengo que hacer esta simple ecuación de segundo grado que aconsejo simplificar porque se ve que se puede dividir entre 6 ¿sí o no? Y así salen números más suavecitos. Entonces 4 partido 2, 1 y menos 3 ¿vale? Entonces esta función, perdón, la derivada vale 0 en menos 3 y en 1. Voy a ver cuándo es creciente y cuándo es decreciente. ¿Cómo? Cojo un punto de cada intervalo y sustituyo ese punto en la derivada. Si es mayor que 0 es creciente y si es menor es decreciente. La derivada es esta ¿vale? Sería 6 por menos 4 al cuadrado más 12 por menos 4 menos 18. Sería 6 por 16 menos 48 menos 18. Da 30, es positiva, por tanto en este intervalo es creciente. En 0 es negativa, es menos 18, f' de 0 es menos 18, es decreciente. Y me da en la nariz que en 2 va a ser positiva ¿no? 20, f' de 2 es 20, es mayor que 0, es creciente. Por tanto tiene un máximo en menos 3 y un mínimo en 1. Para dibujar esta función yo no necesito más. Voy a hacer estos dos puntos, el menos 3 y el 1 en la función. Para saber cuánto vale la función en esos puntos. 2x cubo menos 6x cuadrado más 18x. Para 1 vale menos 10 y para menos 3 vale 2 por menos 3 al cubo. 2x cubo menos 6 por menos 6 por menos 3 al cuadrado menos 18 por menos 3. es 54. Es un máximo claramente. Entonces, solo con esos dos datos tengo más que suficiente para hacerme una idea de cómo va la función. Si te fijas, el límite en más infinito va a ser más infinito y en menos infinito va a ser menos infinito. Así que va a tirar por aquí y por aquí. Para menos 3 vale 54 puedo decir que es aquí y tiene un máximo y para 1 vale menos 10 puede ser por aquí y tiene un mínimo. Así que esta función va a ser una cosa así. Y ya está. Practicar, practicar, practicar. Y ahora vamos a hacer un ajuste